Luis Fernando Uchiñahua Linares tiene 39 años de edad, es padre de familia de 4 niños. Padece de diabetes hace algunos años, por lo que fue internado en el hospital de Tarapoto, ya que también padecía de anemia. Luego de un tiempo corto, apareció un absceso en la parte posterior de su cuerpo y terminó con una pierna amputada. Hoy, el poblador necesita apoyo de la comunidad. Necesito el apoyo de todos los pueblos en general, que me apoyen, me apuntaron la pierna el 28 de abril, ya después de 6 meses de lucharla, ya no podían, que sube más la enfermedad, mejor me apuntaron los doctores ahí en los termines. ¿Por cuál ha sido el motivo que le hayan amputado la pierna, señor? Me salió un absceso en el glúteo en la nalga, en vez que tenía también celulitis y me circulaba la sangre. ¿Cómo así le sale el absceso? Yo me fui al hospital por anemia, me cansaba en el mercado, cuando mis señores vendían comida, me fui a comprar esas cosas y me cansaba, me hacía pálido. Y cuando él se hinchó mi cuerpo, ahí en el hospital tanto medicamento, que hinchó la pierna y salió la materia ahí. Tremendo, que han sido la materia. ¿En el hospital ya le salió la materia? En el hospital ya le salió la materia. Como nos comentaba usted, usted sufre de... Tengo diabetes, 8 años, de los 30 años. De la cual no ha sido posible salvar su pierna. Sí, ya no me... Los primeros me operaron, dos heridas sanaron, uno ya no dejaba de drenar. Ahí es donde me cortan las piernas. Ya no había buena circulación. Ya no sabía nada, posteo, posteo en todos los días. El padre de familia señaló que era el único que mantenía a su familia y ahora está en la calle y no sabe qué hacer. Por lo que pide apoyo a sus amigos de promoción del colegio Jiménez Pimentel. No he postrado acá, no hay quien trabaja. Yo he sido sustentante en mi casa, tengo cuatro menores hijos. Quisiera que vengan a apoyarme este 30 de mayo. Va a ser mi parrillada acá en Gironza, Miguel 209, van a necesitar. ¿Qué otro apoyo es lo que necesita este señor? Necesito de Pampers, de cualquier cosa que me apoyen. Juan Jiménez Pimentel, pide su apoyo a las autoridades, amigos, familiares. Amigos, familiares, señor alcalde, José de Largo. Sí, mi amigo que animaba en tu... Antes que entré a la alcaldía no vino ni a visitarme. Quisiera que vengas a verme, pues quiero un crédito de área. Ya con esto, ya el señor alcalde va a tener conocimiento que usted se encuentra dedicado. Mi amigo de socio de Luzcadar, no viene a verme, me dice que no viene a verme. Nadie, ni la regidora, nadie dice que me viene a apoyar, nadie. ¿En estos momentos es usted lo que necesita, el apoyo de la población en general? De la población en general, algún empresario que me apoye con medicamentos, tengan endemias crónicas, úlceras gástricas, que me apoyan, sea con alguno para dar mi control. ¿En dónde se está controlando este señor? No se ha controlado, señor. ¿No se ha controlado? ¿Las personas que quieren hacer llegar el apoyo, a qué girón pueden hacer este... Pues viene acá, a Girón, San Miguel, 209, van a decir calla, o llamar al 902-221-99.